con la Intendenta Analia Becerra. Intendenta, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Daniel. Bien, bueno, Intendenta, entendemos que tenía previsto reunirse con autoridades policiales y en función de ese encuentro tomar algunas medidas. ¿Esto ha ocurrido? Sí, es así. Inmediatamente que sucedió todo ese hecho tan desagradable el día domingo, nos pusimos en contacto con la jefa de la departamental de Zona Este y luego coordinamos la reunión con el secretario de Seguridad. Ayer estuvo el secretario de Seguridad acá en el complejo Seferino y lo acompañaron todos los integrantes, todas las autoridades que conforman la policía, llevan adelante la seguridad en San Martín. Bien, ¿y qué han resuelto, Intendenta? En principio, ellos ya nos han confirmado que vamos a tener un operativo exclusivo para el complejo Seferino los fines de semana. Nosotros, si bien en el complejo Seferino contamos con la unidad operativa que se estrenó hace varios años, pero bueno, es necesario reforzar y redoblar, digamos, los agentes policiales por una cuestión de que hay una gran concurrencia de visitantes los fines de semana. Teniendo en cuenta que cuando el municipio de San Martín realiza algún evento, nosotros siempre gestionamos en la Secretaría de Seguridad el refuerzo de los adicionales, pero hoy, por ejemplo, esto como que se fue de las manos y la verdad que estoy muy intranquila, es por eso que estoy trabajando fuertemente para que redoblemos esfuerzos y desde el municipio también vamos a sumar parte de prevención a efecto de ver cómo funciona, hacer un seguimiento muy de cerca a la seguridad en Seferino porque queremos llevar tranquilidad al visitante, a las personas que deciden venir a San Martín, al complejo Seferino de Comercio en Estadito. Cuando usted dice que el municipio va a aportar también personal, ¿esto es como guardia urbana? ¿Cómo es que figura? Sí, seguridad privada le vamos a reforzar a efecto de también ir haciendo nosotros personalmente un seguimiento. Hoy por hoy nosotros ya veníamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad, le vamos a aportar, digamos, dos motos en los kilómetros a la, digamos, acá a la parte policial y que se está redactando, se está armando el tema del convenio para terminar de cederles los dos comunales para que ellos tengan también las herramientas para que sea más accesible estar y llegar rápido con los servicios de cuando hay algún siniestro, algún delito, como nos sucede acá en el departamento. Intendenta, quería consultarle sobre la gente justamente que estaba involucrada en este hecho. Recibimos mensajes aquí en el canal, en el programa de ayer, de vecinos de la zona mencionando de que la gente que había estado involucrada en esta gresca era conocida de la zona. ¿Tiene referencias? ¿Ha tomado contacto con los vecinos? Sí, escuchamos, hemos tomado referencias, conocemos a algunas personas, estamos en contacto con el comisario y también con el juzgado de paz, con el juez de San Martín, estamos siguiendo los avances, pero bueno, al margen de lo sucedido, nosotros hoy por hoy nos vamos a concentrar en seguir afianzando y vamos a trabajar en una normativa para generar un procedimiento y un reglamento interno del uso del complejo. Por una cuestión de esta parte, primero, lo que tenemos que preservar es que es un lugar religioso, que es el santuario, está el Beato, está el Beato, está el Beato de Moncura. Y después la parte de recreación, que muchos vienen a visitar porque se encuentran al pie de la sierra, a pie de palo, entonces tenemos que llevarles tranquilidad, entonces por eso fuertemente estamos trabajando en eso. Para comentarles algo y anticiparles, nosotros ya veníamos trabajando y el 25 de octubre realmente sacamos una ordenanza ya con el apoyo, digamos, del Consejo Liberante, declarando las calles internas cercanas al acceso al complejo de uso mixto, que para los fines de semana sea de uso peatonal, siempre pensando en preservar la seguridad del peatón y para generar la descongestión de los autos, o sea, de la parte vehicular. Bien, o sea, ya veníamos nosotros trabajando en esto y, bueno, a esto le vamos a sumar con este incidente, bueno, vamos a fortalecer un reglamento para, bueno, seguir preservando y transmitir, vuelvo a reiterarlo, la tranquilidad a la persona que elegía el complejo sefrino para venir el fin de semana. Analia, cuando usted dice que van a elaborar un reglamento de uso interno, me imagino bandas horarias, me imagino horarios de ingreso, horarios de egreso, me imagino zonas para hacer determinado tipo de actividades, ¿de eso se trata? Sí, sí, se está trabajando en el tema de los horarios para que llegue un punto, digamos, o establecer un horario, por ejemplo, 3 y media de la mañana, que el complejo quede ya liberado, que todos puedan volver a su casa tranquilos. Entonces, vamos a preservar, en este caso vamos a trabajar para preservar la vida y simplemente nos preocupa la tranquilidad de cada persona que visite el complejo. ¿Y la zonificación también, digo, hacer determinado tipo de actividades en determinada área? Sí, sí, vamos a determinar, vamos a regular, digamos, bien los estacionamientos, porque con esto que ya va a ser de uso peatonal, justamente ya estamos trabajando, nosotros ya veníamos trabajando con la policía en cómo va a ser la organización del acceso al complejo y que es donde la zona que va a quedar para estacionamiento de motos, estacionamiento de vehículos, que nosotros ya habíamos ubicado, digamos, los vendedores, siempre pensando en el bienestar y cuando las personas caminan, que cuando hay muchísima gente, se vuelve un poco incómodo transitar en las calles, entonces justamente por eso ya veníamos trabajando en esto con anterioridad. Claro, claro. Analia, estas medidas que van a ser graduales, entiendo que también la intención es que lleguen lo antes posible, ¿no? Sí, es así, es así, nosotros estamos abocados, una, le soy sincera, porque nosotros próximamente tenemos la fiesta del asador, le hemos corrido de fecha, entonces justamente por esto que ha sucedido, la idea es organizarnos cuanto antes, a la brevedad, para que podamos llevar y podamos nosotros también llevar esta fiesta que es tan esperada por todos los sanjuaninos, la podamos realizar de la mejor manera y las personas no teman venir al complejo seferino. Bien, ¿la fiesta del asador para cuándo estaba prevista originalmente y para cuándo ha sido pospuesta? Y habíamos previsto realizarla el 23, pero ahora le hemos corrido una semana más, que va a ser el 30 de noviembre. Bien, para tener todo ya en condición. Exactamente, sí. Bien, perfecto. Bueno, Intendenta, le agradecemos este contacto con Canal 13, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego, buen día. Analia Becerra, Intendenta de San Martín. Medidas Concretas.